Bueno, una bienvenida a todos a esta experiencia de vivienda, un espacio para que ustedes, su familia y todos compartamos acá en eventos de actualidad, cultura, arte, decoración, entretenimiento y bienestar. Yo soy Camilo Mojica y estoy en la ciudad de Bogotá. Yo soy plastilinólogo y lo que vamos a hacer hoy es un taller de plastilina donde vamos a recrear una de las obras que a mí en lo personal es de las que más me gusta, que es La noche estrellada de Van Gogh. Les enviamos un saludo especial a los que nos siguen y se conectan. En este caso, un abrazo muy grande a Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá y sobre todo a la ciudad de Miami, que mi familia en especial está por allá. Bueno, como les contaba, lo que vamos a hacer hoy, vamos a desarrollar un cuadro en plastilina. Por favor, vayan analizando sus materiales. Es muy importante que tengan a la mano plastilina de los colores que ustedes quieran. Ojalá tengan variedad para poder trabajar y una base. En este caso yo tengo una tabla, una tablita, miren, de MDF o cartón, pero tiene que ser duro para que lo puedan trabajar. Y también, si pueden y tienen a la mano, cinta de enmascarar para que le hagamos un marco a nuestro proyecto, porque esto es con el fin de que lo podamos enmarcar cuando lo hayamos terminado. Bueno, por favor, váyanme contando si ya tienen sus materiales listos. Ustedes saben que este ciclo de experiencias de la vivienda busca acercarnos un poco más a las manualidades, al arte y que las sesiones van a estar por YouTube. Y también pueden averiguar las sesiones que tenemos de diferentes aspectos en www.experienciasdavivienda.com. Bueno, entonces ya vamos a ir alistándonos. Cuéntenme si ya tienen las plastilinas listas. También recuerden, y hay una cosa muy importante que me gusta decirles antes de que arranquemos. Si ustedes se llegan a perder algo del capítulo o de lo que estamos haciendo acá, va a quedar guardado en experienciasdavivienda.com. Bueno, entonces no hay ningún problema. Yo estoy pendiente de ustedes, de las dudas que tengan, de lo que toque hacer, pero si se pierden o llegan tarde o tienen alguna cosa que les pase, el capítulo queda guardado. Bueno, por favor, váyanme contando si ya tienen listas sus plastilinas. Bueno, de mi parte, mientras que ustedes se van alistando, nosotros somos, hacemos parte de la Casa de la Plastilina. Mi nombre es Camilo Mujica, por acá está mi amigo William Vargas. Y lo que hacemos por lo general es trabajar con todo lo que tenga que ver con plastilina. Bueno, y recuerden agendarse siempre en www.experienciasdavivienda.com. No solo para que estén con plastilina, sino para que también sepan los otros talleres y las otras charlas que tenemos acá. ¿Listo? Y muy importante, miren, les voy a mostrar por acá. Dentro de ocho días, a la misma hora, vamos a estar desarrollando esta otra obra del pintor Vincent Van Gogh, que son los girasoles. Bueno, entonces, para que se agenden y estén pendientes de nosotros. ¿Listo? Cuéntenme si ya tienen sus plastilinas listas. Yo por acá ya les voy a ir mostrando mi espacio de trabajo. Les voy a contar qué tengo por acá. Vamos a trabajar sobre esta base que tengo acá yo, que es una tablita. Por lo general, la medida es de 12 por 15. Es un buen tamaño para que lo podamos trabajar. Si lo trabajan muy grande, recuerden que al trabajar muy grande el proyecto, van a utilizar más plastilina. Si lo trabajan muy pequeño, el nivel de detalle va a ser más complicado para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Por acá tengo la muestra del cuadro que vamos a hacer. Yo sé que se ve complejo, pero acá vamos a ir haciendo el paso a paso. No se estresen lo que les digo. Si se llegan a perder, me pueden preguntar por el chat cualquier duda que tengan. O en caso tal, recuerden que el capítulo queda guardado en experienciasdavivenda.com. ¿Listo? Por el momento vamos a ir alistando nuestra tabla, nuestra base. Cuéntenme si ya tienen listos los materiales. Recuerden que debe ser de cartón o de madera fuerte para que cuando esparzamos la plastilina no se nos vaya a doblar. La vez pasada nos preguntaban si una cartulina sirve. Una cartulina es muy endeble. Necesitamos un poco más fuerte. Puede ser, acá se conoce como cartón paja o cartón piedra en Colombia. O si pueden, hasta una tapita de una caja de cartón con las que uno empaca funcionan. Bueno, entonces cuéntenme si ya están listos. Yo por acá ya... Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, si tienen cinta de enmascarar, es lograr que cubramos los bordes de la tabla, ojalá de un centímetro. ¿Listo? Esto con el fin que nos quede como un sangrado o una margen, acá como la pueden ver, para que la podamos mandar a enmarcar después. ¿Listo? Y eso hace que nuestro proyecto se vaya a conservar. Entonces, si pueden, vayan poniendo esto a los lados. La cinta de enmascarar. Yo por acá tengo mis plastilinas. Ojalá tengan plastilinas de colores muy vivos, como los que yo tengo por acá. Tengo plastilina fluorescente, tengo azules, tengo amarillos, tengo diferentes colores. Porque en eso radica que nuestra obra vaya a quedar muy bien. De alguna manera, esa combinación de colores se vea tan espectacular como este que tenemos acá. ¿Listo? Cuéntenme si ya están listos, si tienen la plastilina. Por mi parte les voy a contar que los vamos a estar acompañando con William todos, van a ser casi 4, 5 miércoles a las 6 de la tarde. Y vamos a hacer obras, adaptaciones de obras de pintores en plastilina. En este caso vamos a hacer, pues, la noche estrellada de Van Gogh y entre 8 días vamos a hacer los girasoles. Bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, por el momento, quiero que vayan pensando en un color para el fondo. Yo por acá tengo mis plastilinas, pero entonces es muy chévere que utilicemos como un color, puede ser un azul así, un color oscuro puede ser, para que nos dé el fondo. Bueno, porque miren, el que yo utilicé acá, sobre mi fondo, fue este mismo color, que es un azul, en este caso es un azul red. ¿Listo? Cuéntenme si ya estamos listos. También les quiero contar que vamos a tener también una de mis obras favoritas, de las que vamos a hacer acá en los miércoles. Y va a ser El Beso de Gustav Klim. Ahoritica se los voy a mostrar para que ustedes se vayan programando y vayan estando, pues, para que vayan cogiendo la metodología a estos talleres que vamos a estar haciendo acá. Bueno, cuéntenme si ya están listos, si ya tienen la plastilina lista, si ya tienen la base. Por el momento, miren, yo tengo por acá mi plastilina de color azul, por acá está. Listo, y tengo mi base para empezar a trabajar. Listo, ahí me dicen que está todo listo, muy bien. Cualquier duda que tengan, me preguntan, me dicen, yo estoy pendiente de ustedes. Por el momento, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el color que elegimos para el fondo. En este caso, yo tengo acá, ah, bueno, muy importante, antes de que empecemos, tengan a la mano un trapito seco o una toallita para que podamos trabajar y nos podamos limpiar los dedos, para que nos podamos quitar los residuos de plastilina de las manos y no nos vaya a quedar manchado. Bueno, me están preguntando ahí si es muy grande. No, mira, esto es más o menos de 15 por 12 centímetros por mucho. Depende como ustedes lo quieran manejar. Lo que les digo, si es muy grande, pues se va a ver más plastilina. Si es muy pequeño, un poco pequeño, lo que pasa es que se va a llevar, va a llevar más trabajo. Bueno, listo. Es muy importante que tengan en cuenta que este taller que estamos haciendo, no solo es para niños, sino en este caso estamos apostándole a los adultos, a los que estamos en casa. Por eso tiene un poquito más de dificultad. Bueno, para que lo tengan en cuenta con lo que vamos a empezar a trabajar acá. Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que ya tengo mi plastilina azul. Les voy a enseñar la técnica de esparcir, que es lo que vamos a hacer. Entonces, sí, un cartón, no importa, no hay ningún problema. Desde que sea una base sólida te puede servir para trabajar, no hay ningún lío. Listo, entonces pendientes acá, miren. Yo tengo por acá ya mi plastilina de color azul y lo que vamos a hacer es que la voy a ir calentando. La forma adecuada para poder moldear la plastilina es darle vueltas de esta manera. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a hacer una tirita con la palma de las manos. Listo, como una culebra, podemos decirlo. Y vamos a tener esta forma, ¿listo? Lo que vamos a hacer a continuación es que la voy a tomar como si fuera un lápiz y la voy a apoyar de izquierda a derecha, de esta manera. ¿Listo? Es muy importante cuando esparcimos hacerlo en orden, porque si lo hacemos hacia un lado y posteriormente lo hacemos hacia el otro lado, la plastilina se nos va a levantar. Entonces lo que vamos a hacer es, acá tengo el sobrante, miren, como si fuera la misma tirita y lo que hago es que apoyo, miren, ahí se pueden dar cuenta. Apoyo y estiro con el dedo pulgar. ¿Listo? Miren, ahí ya está quedando. Entonces recuerden hacerle en el mismo orden para que no se les vaya a levantar la plastilina. ¿Listo? Cuéntenme cómo van. Cuéntenme también qué colores están usando para el fondo que están trabajando. Recuerden que esto queda guardado acá en Experiencias de Vivienda o acá en YouTube para que lo puedan hacer por si se pierden algún detalle los que tenemos acá. Igual me pueden ir preguntando y yo les voy contestando. ¿Listo? Cuéntenme cómo van. Por acá ya estoy esparciendo, miren. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Apoyo y estiro la plastilina. Otra cosa muy importante y es que ustedes no se vayan a lavar las manos cuando estemos trabajando porque las manos adquieren una temperatura. En este caso la plastilina es un material un poco caliente que a medida que lo vamos moviendo con las manos las manos van tomando temperatura. Lo que toca hacer en este caso es tener el trapito seco, habernos lavado las manos posteriormente antes de empezar a trabajar y 20 minutos después de que terminemos a ver si nos lavamos las manos. ¿Listo? Encima del borde, sí, no hay problema. Lo importante es que no respeta la margen porque ahorita vamos a quitar esas cintas. Pero es para que nos quede como la margen o el sangrado. Lo ideal es no pasarlos, pero pues si se pasan no hay ningún problema. ¿Listo? Acá voy a poner la otra línea. Voy a irme contando cómo van. ¿Listo? Muy importante pues que hayamos escogido un color que nos guste para el fondo y ojalá sea oscuro. Recuerden que el cuadro es La noche estrellada de Vincent Mangot. ¿Listo? Cuéntenme cómo van. Listo. Voy a poner por acá la última línea de esparcido. Y ya tendré... Ya tengo cubierta la mayoría de mi tabla. Entonces, bueno. Acá pasa algo y es que me quedaron residuos de plastilina. Esto no quiere decir que la plastilina esté manchando, sino simplemente es que me quedan en los dedos. Entonces, muy importante lo que hacemos es que nos limpiamos con nuestra toallita, toallita o trapito seco bien las manos. Y más cuando vamos a hacer cambios de colores. Puede ser de un color oscuro a un color claro. ¿Listo? Tu plastilina no se extiende fácilmente. Listo. Ahí pueden pasar varias cosas. Uno que tal vez la hayas calentado mucho o que simplemente la plastilina pues no nos dé para esparcir. Lo que te aconsejo es que no la calientes mucho y suavemente verla estirando. Si de pronto se te parte o pasa algo con un poquito de agua, con unas goticas de agua, puedes irlas esparciendo. ¿Listo? De resto vayanme contando cómo van. Listo. Yo por acá me estoy limpiando las manos. Y lo que vamos a hacer, ya les voy a contar, mientras que ustedes se van poniendo el día, con qué vamos a seguir. Este cuadro tiene muchos detalles. Entonces es muy importante. Yo sé que si no lo veas así a simple vista me va a parecer algo complejo, pero no se preocupen. Lo más importante es que hagamos la definición de las formas. Y los palitos y los arros los vamos a hacer después. ¿Listo? Entonces, bueno. Por el momento vamos a ir alistando un color claro, como este puede ser, que en este caso yo tengo por acá mi barra de azul claro. Pero si no, el color que ustedes quieran. Bueno, pero que contraste con el que tenemos en el fondo. Recuerden que tenemos que ser muy pictóricos y tratar de jugar con los colores. Bueno. Listo, Liliana. Genial. Genial, Liliana. Un abrazo para ti. Bueno, entre lo que te podamos colaborar acá y enseñarte y pulirte con el arte de la plastilina, no hay ningún problema. Listo. Yo por acá tengo mi color azul claro. Listo, ahí lo pueden ver. Entonces, es un azul más claro que el que estamos usando de fondo. Ahí es donde les digo que debemos aprender a jugar con los colores. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un color oscuro para el fondo y un color claro para las nubes. ¿Listo? La forma es muy fácil. Realmente, miren, vamos a empezar a hacer esta forma primero. ¿Listo? Y posteriormente son como una especie de S. Esta la vamos a hacer primero y esta la vamos a hacer después. ¿Listo? Cuéntenme cómo va. Sí, Natalia. Chévere lo que me acabas de decir. Debe quedar muy delgado. Sí, la idea es que ahí debe quedar la menos cantidad de plastilina. Se los puedo mostrar. Si quieren así, mira. Si ves que el fondo se pueden ver otras formas, pero realmente el fondo no se ve. Entonces, es lo ideal, porque cuando estamos haciendo cuadros, también en pintura o en plastilina, empezamos del fondo hacia adelante. Entonces, tenemos que tratar que las capas queden lo más livianas posible. ¿Listo? Bueno, por el momento voy a tomar acá mi plastilina de color azul. Claro. Vamos a hacer una tirita. Vamos a alargarla. Listo. Y vamos a hacerle esta forma. Hagan de cuenta que es una especie de bastoncito. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer posteriormente es que lo vamos a aplanar con los dedos. Es decir, vamos a ir aplanando suavemente con los dedos. ¿Listo? ¿Cómo van ustedes? Hagan de cuenta que es como si fuera una coma. ¿Listo? Igual, no se preocupen, no tiene que quedar exactamente igual a lo mío o al que estamos haciendo acá, porque pues lo ideal es que ustedes hagan su propia versión de la noche estrellada. ¿Listo? Entonces no hay ninguna falta. Ya les voy a mostrar cómo queda la forma. Listo. Eduard, ¿qué plastilina o solo tienes plastilina de un solo color? Igual no hay lío. Puedes ver el live. Igual queda guardado y lo que hacemos es que lo puedes ver después. Sí es muy importante que tengan plastilina de diferentes colores. Y eso, pónganlo en práctica de aquí en adelante a los otros talleres que vamos a hacer, porque los cuadros son muy pictóricos. Les voy a mostrar, mientras que ustedes terminan de esparcir, otros de los cuadros que vamos a hacer acá y tienen mucho color. Obviamente no tienen que contener exactamente los colores que estamos utilizando, pero sí tienen que tener mucha variedad. Miren, mientras que terminamos de esparcir por ahí, les voy a mostrar por acá el que yo tengo, que es el que vamos a hacer. Este no es el próximo, el próximo es el de los girasoles, pero acá tenemos el beso de Gustav Klim. Y lo que vamos a hacer es que, miren, este tiene muchísimos colores. Entonces, tenemos que tener mucha plastilina para poder trabajar en ellos. Ojalá de diferentes colores. ¿Listo? Bueno, vuelvo y les explico la forma. Lo que vamos a hacer a continuación es que, miren, vuelvo y les digo cómo va la cosa. Es una bolita, partimos de una bolita, la vamos a alargar con la palma de las manos, de esta manera. ¿Listo? Y vamos a ir aplanando con los dedos. ¿Listo? Ojalá nos quede más gruesa en la parte de adelante y más delgada en la parte de atrás. Les decía yo que es como una forma de coma o de S en este caso. ¿Listo? Por acá está, miren. Esta es la forma que vamos a hacer. ¿Listo? Es muy importante, la vamos a ir aplanando con la yema de los dedos. ¿Listo? Ah, bueno. Antes de todo, lo primero que vamos a hacer es quitar las margens. ¿Listo? Entonces, como fue con cinta de enmascarar, lo que vamos a hacer es que vamos a ir quitando, miren, a esto me refería con la margen, con el sangrado, nos va quedando ahí para que no vayamos a tener problemas y obviamente lo que vamos a hacer de aquí en adelante es trabajar sobre esa margen que tenemos ahí. Bueno, me están preguntando qué marca de plastilina utilizamos. Nosotros utilizamos cualquier marca de plastilina. Por lo general, la didáctica, la que utilizan en los colegios o la que puedas conseguir en tu barrio, esa es la que estamos utilizando acá. ¿Listo? Bueno, ya estoy quitando por acá. Las márgenes. ¿Listo? Cuéntenme cómo van. Si ya terminaron de esparcir para que vayamos poniendo las formas. Vamos a quitar por acá esto. Listo. Ya les voy a mostrar. Por acá tenemos ya el fondo. Entonces, si ven cómo se respeta la margen y se ve chévere, esto con el fin de que después las podamos enmarcar. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es que, miren, tengo por acá la forma que les digo, que es como una especie de la cabecita de una DS o algo así. Esto, si ustedes miran, puede también tener como una forma de interrogante. Ustedes decidan qué forma le pueden dar. Lo ideal es que generemos ese movimiento que tienen las pinturas de Van Gogh, pero a la larga lo pueden hacer ustedes de manera libre. Bueno, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir ubicando esta parte por acá. y vamos a hacerle presión con los dedos. ¿Listo? De esta manera. Es muy importante que le hagan buena presión a lo que estamos haciendo acá porque muchas veces se nos caen las cosas y las plastilinas a veces no tienen, no son consistentes en el pegante que tenemos para poderlas poner unas cosas con las otras. Entonces mejor que quede firme y lo aseguremos. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a dejar esta por acá. ¿Listo? Y voy a empezar a hacer otra nube que va aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Esa tiene forma de S. Entonces vamos a tomar la misma plastilina con la que estamos trabajando la nube, que puede ser el color que ustedes tengan en casa. La vamos a amasar un poco. Y a continuación lo que vamos a hacer es que igual, hacemos una tirita la alargamos de esta manera. Vamos a darle la terminación acá redondita. Entonces, miren, no lo puedo aplanar un poquito acá, que nos quede un palito gruesito. Y vamos a hacer que nos quede un poquito más delgada en la parte de abajo. Miren, ahí la tengo. Lo que voy a hacer es que la va a curviar un poquito acá y voy a enrollarla un poquito en la parte de abajo. Si ven que parece, si la vemos así es como si fuera una S. Y vamos a aplanarla con los dedos, que no nos quede muy grueso. ¿Listo? Váyanme contando cómo van. Si tienen alguna duda yo les explico otra vez. Y vamos a ponerla, miren, a que haga juego con esta acá. ¿Listo? Y vamos a aplanar. ¿Listo? Vamos así. Cuéntenme ustedes cómo van. Si quieres, puedes quitar, Natalia, puedes quitar, si quieres, la margen, si deseas ya. Pues yo lo hago por lo general porque sé que no me voy a salir de los bordes. Pero si les queda mejor dejarla para que después la quiten, no hay problema. Debes tener en cuenta que si vas a trabajar, no trabajes sobre la línea porque si llegas a jalar y de pronto tenemos la montaña por acá, de pronto la jalas y la puedes estropear. Bueno, pero no hay lío. Cómo te quede mejor. Bueno, recuerden que vamos a estar haciendo este ciclo acá en experienciasdavevienda.com. Vamos a estar haciendo obras de arte en plastilina para grandes, para adultos. Ustedes se pueden conectar en el momento que quieran porque la experiencia queda guardada acá. Si bien el live es los miércoles a las 6 de la tarde, el video queda guardado. Bueno, entonces no se preocupen. Listo, Julián, no hay problema. Por el momento vamos a ir pensando en un color para las montañas. Acá vamos a hacer unas montañas que van de esta manera acá, ordenando la noche. Les voy a explicar un poco qué colores podemos utilizar. Si tienen un verde, puede ser un verde claro, un verde oscuro. Lo ideal es que sea un verde claro. Yo tengo por acá mi verde claro. Miren, es un verde como color menta. Entonces, este color lo pueden sacar con un poquitico de verde y blanco si lo quieren mezclar o si lo quieren utilizar puro. Por acá lo tengo. Listo. ¿Cómo se saca el color verde? Es muy sencillo. El color verde lo pueden sacar con amarillo o azul. Si le agregan esa mezcla un poquito de blanco les va a generar un color. Puede ser como pastel o pálido, igual al que yo tengo acá. Listo. Entonces, váyanme contando cómo van si ya pudieron hacer las nubes. Miren, les voy a mostrar acá mientras que terminan de esparcir. Por acá tengo, miren, tengo un poco de plastilina verde azul del mismo de las montañas y blanco. Está el blanco. Listo. Lo que hago posteriormente es que los mezclo. Listo. Y funcionan exactamente igual que la pintura. Es decir, al mezclar los pigmentos nos tiene que dar un resultado y si yo, por ejemplo, le pongo amarillo pues me va a dar un resultado diferente y así sucesivamente. Listo. Esa es la ventaja que tiene la plastilina de poderla combinar con los colores. Miren, al yo mezclarlo me da el color verde menta que es el que tengo acá. Muy parecido, miren. ¿Sí ven? Cuéntenme cómo van. Igual no se preocupen si no tienen los colores que estamos usando acá. Ustedes pueden utilizar los colores que puedan o que tengan a disposición en su casa. Si no, no se preocupen, vean el video y después lo pueden ver con calma y pueden ir avanzando para que no se vayan a perder ningún detalle del cuadro que estamos haciendo. listo. Por acá tengo mi color verde. Ya les mostré cómo se sacaba y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a empezar a hacer tiritas. Es decir, vamos a hacer un palito o vamos a hacer varios palitos y vamos a empezar a ponerlos. Bueno, los vamos a aplanar con los dedos. Les muestro bien cómo es. Gracias. 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 Listo. Ya estoy por acá de vuelta. Creo que no me escuchaban. Bueno, no se preocupen. Díganme si me están escuchando y me escuchan bien. No hay ningún problema. Les estaba contando que estamos haciendo tiritas. ¿Listo? Le vamos a dar la forma a las montañas acá. para que lo tengan en cuenta. No se perdieron de mucho. Entonces, yo por acá tengo mis montañas y voy a empezar a hacer este tipo de tiritas. ¿Listo? Entonces, igual. Vamos a empezar a hacer tiritas y las vamos a alargar. Listo. Vamos a hacer muchas tiritas. Ya les muestro cómo. Y vamos a empezar a ponerlas de esta montaña. Ustedes le van a dar la forma que ustedes quieran a las montañas. ¿Listo? Miren. Yo voy a ir poniendo esto así. Listo. Genial. Vamos a hacer otra tirita. Miren. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo la forma de las montañas. ¿Listo? Váyanme contando también de qué color las hicieron. Lo ideal es que nos vaya quedando así. ¿Listo? Entonces acá viene un truco y es que vamos a empezar vamos a tomar la plastilina que pusimos en las tiritas y vamos a esparcirla. Es decir, la vamos a alargar. Listo. Vamos a hacer esta costina. Y vamos a hacer que las tiritas que pusimos se unan y se vean de esta manera. Listo. Cuéntenme cómo van. Si ya lo pudieron hacer, les voy a mostrar por acá. En mi cámara principal vamos así. ¿Listo? Vamos a esparcirlas hacia abajo. ¿Listo? De esta manera. Listo. Verde. Muy bien. Chévere. Igual chévere que utilicen diferentes colores, ¿no? Los que estamos utilizando acá. Ahora, recuerden que chévere que nos compartan su obra cuando la terminemos. No importa si la terminan hoy, la terminan después. Con el hashtag experiencias de la vivienda o experiencias de la vivienda en plastilina. ¿Listo? Se pueden subir a Instagram o a redes o etiquetan a la vivienda o nos etiquetan a nosotros como la casa de la plastilina. ¿Listo? Bueno, cuéntenme cómo van. Por acá ya yo tengo las montañas. Lo que vamos a hacer a continuación es que ya hicimos este borde vamos a ponerlo un poco más grueso. Entonces vamos a esparcir exactamente igual. Miren, yo voy a hacer una tirita y voy a ponerla de esta manera. ¿Listo? Miren. Que nos quede un poquitico más grueso. ¿Listo? Cuéntenme cómo van. Yo por acá estoy terminando de hacer las montañas. Y tengo ya listo. No se preocupen por esta parte de abajo que igual esa la vamos a trabajar ahora. Por el momento vamos así. ¿Listo? ¿Por qué no también, Paula? Cuéntame. ¿Qué dificultad tienes? Vamos a ir preparando un color oscuro. ¿Listo? En este caso puede ser un color azul oscuro u otro que vaya a contrastar. ¿Listo? Es muy importante, recuerden que el cuadro que tenemos tiene muchos colores. Entonces, si no alcanzamos a hacer todos estos colores el día de hoy, ustedes lo pueden adelantar después. lo importante es que nos quede en la forma de lo que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, vayanme contando cómo van con las formas. Ya hicimos, les voy a hacer rápidamente un resumen. Lo que hicimos fue hacer las dos nubes y estamos trabajando en las montañas. ¿Listo? Y vamos a utilizar un color oscuro, puede ser un azul oscuro o un color negro para unos detalles que vamos a hacer. Yo tengo por acá, este se ve como un color negro, pero realmente es un color oscuro, azul oscuro. Se ve así por la iluminación. Y lo que vamos a hacer es que es muy sencillo. Vamos a añadir unas bolitas donde termina la montaña. ¿Listo? De esta manera. ¿Listo? Cuéntenme cómo van. Ahorita les explico cómo se saca el azul oscuro por si lo necesitan sacar. Simplemente vamos a tomar un poquito de azul y un poquito de negro y lo hacemos de esa manera. ¿Listo? Miren, yo estoy poniendo bolitas. ¿Puede ser negro? Eduardo, está perfecto que utilices el negro. No hay ningún problema. Listo. Simplemente hacemos bolitas y las vamos pegando y las vamos pegando de esta manera. Bueno. Cuéntenme cómo van. Si tienen alguna duda me van diciendo. igual no se preocupen como les digo el capítulo queda guardado lo pueden revivir en experienciasdavivenda.com o acá en YouTube para que lo puedan hacer con más calma. ¿Listo? Cuéntenme cómo van y de qué color han hecho las cosas que llevamos hasta ahora. Yo estoy tratando de hacerlo muy parecido al que tenemos de referencia pero pues ustedes lo pueden hacer de los colores que ustedes quieran. Es lo ideal, Estamos haciendo nuestra propia versión de la noche estrellada de Van Gogh. Listo. Bueno, les voy a hacer un resumen rápidamente por si se perdieron algo. Ok. Paula de Oro. En realidad soy una niña. Muy bien. Esperamos que lo estés desarrollando con alguien de tu casa. Miren, rápidamente lo que hicimos fue esparcir el color azul del fondo. Posteriormente añadimos unos colores de color azul claro. Dos formas. Una sí y otra sí que nos van a dar la forma de las nubes. Posteriormente lo que hice fue mezclar con plastilina verde o de color blanco. Blanco con verde y hice las montañas. ¿Listo? Y ahoritica lo que añadí fueron las bolitas que van a ser una especie de arbustos. Café oscuro. Perfecto. Está perfecto así. Natalia, no te preocupes. Listo. Y así estamos. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es que con color azul ojalá otro tipo de azul en este caso las plastilinas traen ese tipo de colores normal o ustedes pueden utilizar el mismo azul que utilizamos para el fondo. Ya les voy a mostrar qué azul tenemos por acá. Vamos a hacer otras montañas que están por ahí. Por acá tengo mi plastilina azul. Es un azul diferente a los azules que hemos trabajado. Igual, recuerden que ustedes pueden hacerlo ahoritica y si después lo quieren volver a repetir pues no hay lío y pueden utilizar otro tipo de colores. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a empezar a cuadrar una montaña que está por acá. Entonces simplemente vamos a hacer un palito y lo vamos a aplanar de esta manera. Y lo vamos a poner así. Miren. Sobre la parte derecha. Y vamos a aplanar. Es muy importante que todos estos volúmenes nos queden planos, que no nos queden con mucho relieve. ¿Listo? Miren. Ahí está. ¿Listo? Cuéntenme cómo van. Listo. Muy importante, vamos a ir trabajando con el color verde también. Vayan alistando un color verde. En este caso yo tengo uno que es como florescente. Pero ustedes pueden utilizar el verde que quieran o otro color. Cuéntenme cuando ya lo tengan listo si tienen alguna duda en lo que llevamos hasta el momento me van contando. ¿Listo? Es muy importante que me vayan comunicando cómo van para que yo sepa por si tienen alguna duda les pueda decir cómo lo podemos corregir. ¿Listo? Bueno. Cuéntenme. ¿Tienen verde por ahí a la mano? Ojalá un verde así muy vivo como este que yo tengo acá o puede ser un verde normal. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a utilizar el color verde fosforescente y vamos a hacer una tirita. ¿Listo? Que va a ser un palito. Listo. No se preocupen. Los que sigan esparciendo no hay lío. Igual pueden ir poniendo cuidado y recuerden que el video queda guardado acá. Bueno, no hay problema. ¿Listo? Por ahí me dice Eduardo que se equivocó. No te preocupes. No hay ningún problema. Imagínate donde no nos equivocáramos haciendo esto. Igual, por ejemplo, con la experiencia que tenemos nosotros no nos va a quedar exactamente igual al que hicimos de la muestra. Entonces, no hay problema con eso. ¿Listo? Entre más uno practique pues obviamente más perfecto le puede quedar. ¿Listo? Por acá voy a tener una lombricita de color verde o una tirita. ¿Sí? Y vamos a empezar a ponerla sobre los últimos o las últimas bolitas que pusimos. ¿Listo? Traten de no salirse de la margen. Yo trato de respetarla en la medida de lo posible. Y vamos a ir poniendo verde. ¿Listo? Es muy importante que para esta parte de acá utilicemos un color vivo. Si se dan cuenta si le pongo de pronto un color igual de opaco a este no se va a ver igual de chévere. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. Yo por acá estoy poniendo otra tirita de verdes. Si se dan cuenta hemos tratado de armar el cuadro lo más sencillo posible con tiritas y con bolitas. ¿Listo? Que es la idea. Listo. No te preocupes. Miren. De esta manera. ¿Listo? Vayanme contando cómo van. Yo estoy poniendo por acá el verde. Y con esto vamos a terminar de cubrir prácticamente la parte de abajo del cuadro. Si ustedes se dan cuenta no es muy complejo lo que estamos haciendo en cuanto a formas pero lo complejo va a venir cuando tengamos que poner los diferentes colores para dar la sensación de la pincelada del cuadro. ¿Listo? Entonces miren. Así vamos. Cuéntenme ustedes cómo van. Lo voy a mostrar por acá a cámara. Así va nuestro cuadro por acá. ¿Listo? Listo. Pablo lo importante es que un adulto esté contigo desarrollando este proyecto. Bueno. Por acá vamos a poner un poco más de verde y voy a terminar de poner acá miren la montaña. Listo. Jan me dice que se acaba de unir. No te preocupes Jan ya vamos como por un poco más de la mitad de la clase pero recuerda que queda guardada acá y la puedes revivir en experienciasdavevienda.com Bueno. Y vamos a estar todos los miércoles a las 6 de la tarde aquí en nuestro live haciendo diferentes cuadros de plastilina. Bueno. Entonces no hay lío. Igual el video queda guardado acá. ¿Listo? Bueno. Cuéntenme cómo les fue. Ya tenemos por acá la plastilina verde puesta acá en la parte de abajo y vamos a ir pensando en otro color diferente al que tenemos ahí. Les voy a mostrar cómo está nuestro cuadro guía que en este caso tiene como acá es un arbusto ¿no? Este es como un pino como un árbol. Nosotros lo hicimos morado. Ustedes lo pueden hacer del color que quieran pero sí es chévere que tenga un color que tal vez tenga que ver con el fondo. ¿Listo? Entonces yo les voy a mostrar por acá yo que tengo tengo por acá un violeta y un color morado también por acá y tengo muchos colores así como de muchos contrastes que es lo ideal para que podamos hacer el efecto de la pincelada. ¿Listo? Entonces por el momento voy a utilizar este que tengo acá que es como un morado aquí en Colombia lo decimos morado no sé me gustaría que me dieran cómo le dicen ustedes a este color desde donde nos están viendo y vamos a hacer un... me pregunta Paula muy largo depende de cuál me estés hablando si me estás hablando de este pues obviamente tiene que cubrir toda la parte de abajo o estos que vamos a hacer si van a ser largos por lo general tienen que salir de acá tienen que llegar hasta acá. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer una bolita la vamos a alargar miren con la palma de las manos a modo de gota de esta manera ¿Listo? Que tratemos de que nos queden en punta y lo que vamos a hacer es que las vamos a ir aplanando ¿Listo? De estas vamos a hacer alrededor de 6 o 7 ¿Listo? Chévere si le damos el movimiento miren que es como una gota aplanada es muy parecida a la que hicimos de las nubes chévere si le damos este movimiento de esta manera y vamos a empezar a ponerlas ya les muestro en donde vamos a hacer la primera larga ¿Listo? De esta manera y vamos a aplanarla ¿Listo? De estas vamos a hacer varias ustedes van a hacer la cantidad que ustedes quieran ¿Listo? Yo les voy a mostrar acá cómo van a quedar pero si le quieren hacer 2 está bien si le quieren hacer 3 está bien por lo general el que tenemos no sé cuántos tiene ¿Cuántos tiene? ¿Como 7? Como 8 ¿Listo? Entonces miren el proceso es exactamente igual voy a hacer una bolita la voy a alargar un segundo para que me puedan ver bien una bolita la voy a alargar y la plana ¿Listo? De esta manera y ustedes le pueden dar el movimiento que quieran ¿Listo? Cuéntenme cómo va miren ahí le estoy poniendo otros palitos a ver una bolita alargamos igual miren por acá lo tengo aplanamos y cuéntenme también de qué color están haciendo ustedes los arbustos o las ramitas de nuestro árbol que es el que tenemos por acá ¿Listo? Miren yo les voy a mostrar ¿Listo? Cuéntenme cómo van ¿Listo? Listo muy importante recuerden que si nos quieren compartir algunas de las creaciones las pueden compartir con el hashtag experiencias de vivienda o experiencias de vivienda en plastilina bueno ya sea en Instagram o en Facebook Listo miren por acá tengo ya el otro arbusto Listo miren de esta manera Cuéntenme cómo van Lo ideal es que estas ramitas hagamos varias unas más largas otras más pequeñas ¿Listo? para que nos quede el arbusto chévere Díganme si se les ha facilitado hacer esto si no yo les explico cómo hacer la forma de las boticas miren básicamente estamos así ¿Listo? Bueno muy importante ahora viene una parte de detalles que tiene porque finalmente no tienes morado listo no hay lío puedes utilizar el color que quieras puede ser morado o puede ser un azul oscuro o un rosado no tiene que quedar exactamente igual lo que nos gusta acá de lo que hacemos es que nos hagan la versión ustedes de lo que estamos haciendo no hay ningún problema ¿Listo? vamos a ir alistando tal vez del mismo color azul que tenemos claro en este caso o con el que ustedes quieran vamos a ir haciendo vamos a empezar a poner es como un pueblito lo que hay ahí como una ciudad ¿Listo? que está de noche que está de noche entonces vamos a empezar a poner una serie de bolitas acá ¿Listo? acá esas sí las vamos a hacer libres como ustedes quieran en este caso pues yo voy a poner unas al azar digamos que de esta manera ¿Listo? miren ahí voy poniendo bolitas listo cuéntenme cómo van vamos a poner bolitas de diferentes tamaños miren acá les voy a mostrar vamos a ir poniendo pueden ser ovan pueden ser bolitas y ustedes van a poner la cantidad que ustedes quieran bueno muy importante pueden llenar si quieren el borde miren o pues si no quieren pueden dejarlas hasta ahí no más ¿Listo? cuéntenme cómo van los voy a dejar hasta ahí no más ¿Listo? me van contando cómo van vamos a ir alistando ojalá unos colores como naranja como amarillo porque vamos a empezar a trabajar en la luna ya les voy a mostrar cómo va esa luna listo miren vamos a empezar a trabajar en esta parte del cuadro ¿Listo? entonces muy importante vamos a limpiarnos las manos y vamos a buscar un color cálido ya sea amarillo o naranja para empezar a trabajar ahí ¿Listo? me van contando cómo van yo voy a limpiar las manos por acá recuerden limpiarse las manos o los deditos con un trapo seco para que podamos seguir trabajando y no vayamos a ensuciar la plastilina ¿Listo? cuéntenme cómo les ha parecido si les ha parecido difícil a mí me parece que lo estamos haciendo muy bien yo me imagino que les está quedando en su casa muy bien y lo estamos haciendo lo más sencillo posible chévere que nos compartan las creaciones que hagan pues ya sea que lo acaben ahorita o que lo acaben mañana cuando quieran ver cuando puedan terminar de ver el video bueno no sé si lo estén haciendo el tiempo o ya que llegó tarde pero pues él va a ponerse al día después viendo el capítulo entonces que nos los compartan en el transcurso de la semana bueno por acá tengo mi plastilina de color amarilla en este caso pues ustedes pueden usar el color que quieran listo y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar solo un poquito miren no voy a utilizar mucho listo y simplemente vamos a hacer una bolita la vamos a aplanar que nos quede como una moneda que no nos quede muy gruesa y vamos a dar va a ser un círculo miren listo miren un circulito en plastilina de esta manera y adivinan donde lo vamos a poner lo vamos a poner en la parte superior derecha y ahí es donde vamos a poner nuestra querida luna listo si se dan cuenta hemos utilizado formas súper básicas entre palitos bolitas y círculos listo y de un color como puede ser un naranja yo tengo por acá este amarillo azul clarito perfecto ya te explico cómo lo haces Eduardo por el momento vamos a ir alistando un color como este ya sea un color naranja un color cálido que ustedes tengan a disposición si lo tienen y un color me pregunta Eduardo cómo hago un color azul clarito listo es muy sencillo simplemente vas a tomar si tienes un poco de blanco vas a tomar blanco y azul listo y los vas a mezclar yo te voy a mostrar acá cómo funciona eso mira yo tengo por acá mi plastilina de color blanco voy a tomar un poquito y por acá tengo el mismo azul que utilizamos para el fondo de la noche listo y lo que voy a hacer es que los voy a mezclar mira voy a mezclar más cantidad de blanco que de azul listo le vamos a dar vueltas y lo vamos a mezclar si te das cuenta nos va a salir un color muy parecido al que utilizamos para las nubes míralo si ves se parece es un poquito más blanco porque le eché más blanco entonces tú puedes definir qué color vas a hacer definiendo desde un comienzo qué colores vas a mezclar yo mezclé más blanco que azul y me dio este azul clarito con ese puedes hacer el azul clarito tienes blanco y azul oscuro listo lo voy a dejar por acá bueno ahí lo dejamos vamos a trabajar lo que les digo con este color con el naranja o con un color muy parecido vamos a hacer la luna entonces es súper sencilla la forma de la luna miren vamos a hacer un palito normal y vamos a sacarle punta a un lado y punta al otro lado tiene forma como de empanada como de banano listo háganse cuenta que vamos a hacer la letra C y le damos la forma a la luna listo la vamos a aplanar un poquito que nos quede casi igual de grande al círculo que tenemos ahí si ven yo la puedo poner ahí y va a quedar de esta manera listo cuéntenme cómo van si la pueden hacer si no vuelvo y la repito la voy a hacer aquí rápidamente simplemente vamos a hacer un palito miren y vamos a doblarla de esta manera listo como les decía como si fuera una letra C listo y aplanamos listo y vamos a ponerla sobre el punto amarillo que ya pusimos sobre la bolita amarilla y la vamos a aplanar listo listo no sé si la pueden ver bien si me están viendo bien ahí eso ahí la vemos listo bueno ahora viene una parte bien divertida y es que acá tenemos que hacer como un poblado entonces ustedes van a escoger los colores que ustedes quieran para hacer unas casitas acá yo les voy a mostrar cómo es en este caso yo voy a utilizar este azul muy bien Juan Eduardo qué bien que estés conectado con nosotros vamos a hacer este tipo de cuadritos bolitas de diferentes tamaños en este caso vamos a poner por acá más en la parte de abajo cuéntenme ustedes cómo van igual no se preocupen recuerden que la sesión queda guardada acá en experiencias de vivienda bueno entonces no hay lío si se pierden algo si atrasan no se preocupen lo ideal es que también lo puedan trabajar ustedes con calma por la práctica que yo tengo tal vez lo pueda hacer un poco más rápido pero si se pierden algo acá quedan guardados y recuerden que vamos a estar en varias experiencias acá a las 6 de la tarde por YouTube trabajando este tipo de obras bueno listo entonces entonces por acá voy a seguir por acá voy a seguir poniendo otras bolitas o cuadraditos yo recuerdo que hay como una iglesia ahí o algo así entonces simplemente para simular la forma de la iglesia vamos a hacer una gotica como las que hicimos acá de los arbustos y la vamos a poner así de esta manera listo cuéntenme cómo van si quieren ponerle otros colores por acá lo pueden hacer yo le voy a poner por acá este y voy a mezclar de pronto un color rojo oscuro voy a utilizar este color que es como un color neón o fluorescente y les voy a mostrar vamos a hacer otro tipo de bolitas acá de esta manera de diferentes colores listo no hay problema no se preocupen acá los vamos a hacer con calma si tienen alguna duda me van diciendo yo por acá ya puse otro tipo de colores miren lo ideal es que se nos vaya viendo así que se vea diferentes colores bueno me gustaría un poquito de verde pasto ya les muestro qué vamos a hacer cuéntenme cómo van yo les voy a ir mostrando acá cómo estamos lo ideal es que estas formas nos vayan quedando así limpias y el truco del cuadro que estamos haciendo es que después nos va a tocar hacer muchos palitos entonces yo les voy a explicar ahora en un rato cómo vamos a hacer esos palitos vamos a mirar cómo nos van quedando y ustedes van a tener de tarea llenar el cuadro de palitos bueno entonces por acá tengo un verde un poco más oscuro que muy amablemente me pasó Will entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner bolitas que van a simular unos arbustos también que hay por ahí listo recuerden que es muy importante tener este tipo de detalles en lo que estamos haciendo para que el cuadro no se vaya a ver incompleto porque si bien estamos haciendo como una especie de abstracción del cuadro pues lo ideal es que la gente lo vea y lo reconozca si no le ponemos algunos detalles la gente no va a entender qué cuadro estamos haciendo listo bueno por acá yo estoy poniendo unas bolitas de color verde como simulando unos arbustos bueno ustedes pueden ponerlas donde quieran de hecho pues es como simular unas bolitas que hay por ahí en una montaña porque no sabemos este cuadro un poco de memoria entonces por eso la tenemos clara con eso igual pueden utilizar los colores que ustedes quieran no hay afán también díganme desde donde nos están viendo listo miren por acá tengo ya unas bolitas que puse de esa manera y voy a utilizar un color amarillo también diferente me voy a limpiar mis dedos cuéntenme cómo van ahí va nuestro cuadro creo que se ve bastante chévere el truco recuerden de no contaminar la plastilina los colores que yo tengo por acá los dedos un poco untados de plastilina verde entonces lo que hago es que me limpio con mi trapito seco entonces a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a llenar como de casitas también por acá abajo como si fueran casitas entonces miren voy a mezclar estos dos colores que son como un naranja con amarillo acá lo tengo listo y vamos a añadir otros cuadritos por acá ya se depende ya se depende el nivel de detalle de lo que ustedes quieran hacer listo miren tan chévere que se ve el contraste de los colores y ahora viene la parte más divertida para mí pero no sé qué tal les vaya a parecer a ustedes y es que vamos a empezar a poner este tipo de texturas ya les voy a mostrar entonces acá vamos a empezar a poner palitos si listo entonces vamos a empezar con la luna vamos a empezar a poner palitos que contrasten por lo general pues miren yo utilice aquí colores oscuros sobre oscuro y colores claros pues sobre claro para que no se nos vaya a ver muy raro listo entonces por ejemplo voy a empezar con los palitos de la luna si tiene alguna duda me preguntan entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a listar el color amarillo y vamos a empezar a poner palitos esto es de puros palitos así como hay una técnica que se llama puntillismo que es solo bolitas este es con palitos listo entonces miren vamos a empezar a poner palitos alrededor de la luna y es lo que nos va a dar como si fuera la textura de la pincelada del cuadro genial y rosa nos escribe y nos dice que ya está por el momento viéndonos pero que espera hacerlo el fin de semana me imagino que con su hijo o hija nos parece muy chévere genial cuando lo tengas no lo envías lo pones en tus redes puedes ponerlo con el hashtag experiencias de la vivienda o experiencias de la vivienda en plastilina cualquiera de las dos miren entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a generar este tipo de texturas si ven los palitos pero lo ideal es que no solo utilicemos un color sino que vayamos mezclando varios colores entonces yo tengo por acá otro tipo de amarillo un poco más oscuro entonces voy a ir poniéndolo de esa manera ¿listo? y eso es lo que nos va a dar el movimiento del cuadro igual ustedes pueden contrastar los colores como ustedes quieran pueden hacerlo de los colores que ustedes quieran no hay ningún problema con eso miren ahí va dando la forma del cuadro ahora hay una cosa muy importante es que los palitos no tienen que quedar exactamente iguales sino ustedes lo pueden hacer más largos más pequeños bueno eso ya depende de cómo ustedes lo quieran hacer listo miren ahí nos va dando ya la forma listo por ejemplo ahí voy no voy a poner más bueno sí voy a mezclar este color amarillo con un poquito de color verde miren la cantidad de verde que escogí ¿listo? entonces ¿con qué fin les estoy explicando esto? que ustedes pueden combinar los colores como ustedes quieran para poder sacar los matices o los colores que quieran para que el cuadro nos quede más chévere entonces voy a poner estos por acá váyanme contando cómo van entonces miren ahí ya quedó otra gama de color este cuadro en lo general en lo personal es muy de mucha paciencia en este caso si se dan cuenta las formas pues fueron muy básicas pero tenemos que tratar de hacer este tipo de ejercicio de ponerle muchos palitos entonces por ejemplo ahí ya tengo los palitos de la luna miren y también le vamos a ir cambiando el sentido entonces por ejemplo estos están acá redondos ¿sí? y vamos a empezar a poner otros hacia el otro lado que los podemos hacer con una de las gamas de azules que tenemos acá en este caso está por acá para que contraste con el cielo entonces vamos a ir poniendo miren voy a ir poniendo palitos ya les voy a mostrar cómo está nuestro otro cuadro con cuanto al movimiento porque no tienen que ser todo en función de los que están redonditos de la luna sino de las nubes eso es lo que lo que queremos que se vea con movimiento entonces miren voy a mostrarles cómo va este y cómo es lo ideal que nos queden ¿sí ven? ¿sí ven que hay ya y otros de diferente movimiento lo ideal es que le demos ese movimiento a nuestro cuadro pues voy a seguir trabajando en el cielo entonces por ejemplo ahí vamos a utilizar morado violeta los colores que queramos eso ya va a modo de gusto de ustedes entonces bueno para el cielo vamos a utilizar diferentes colores en este caso pues por acá tengo violeta también y vamos a ir poniéndolos de diferente manera simplemente son tiritas o palitos ¿listo? acá tenemos que tener mucha paciencia no lo podemos hacer de afán porque si lo ponemos de afán pues obviamente se va a notar que los palitos no son son unos más gruesos o son más delgados los otros legales que lo tengamos así entonces yo les diría que para el cielo pueden utilizar este tipo de colores ya sea violeta morado o azules dependiendo de los colores que ustedes lo hayan hecho yo por acá tengo otra barra de otro color diferente y la puedo ir combinando entre más le trabajemos y más hagamos el trabajo más fino pues obviamente el cuadro se va a ver mucho mejor ¿listo? listo no te preocupes igual pues recuerden que la proporción no importa la larga ustedes pueden jugar a ver cómo lo pueden hacer y les queda bien muy importante blanco si tienen por ahí un poquito de color blanco les voy a explicar cómo seguiría el proceso de las nubes si el fondo del cuadro es plastilina ¿cómo no? listo entonces miren vamos a hacer una cosa les voy a explicar por encimita en este caso miren la parte de azul del fondo va con colores violetas y a las nubes le vamos a ir agregando yo creo que color blanco y colores claros ¿listo? y también le vamos a ir dando con palitos la forma de las nubes pero pues ustedes van a decidir cuántos palitos le van a poner qué forma lo van a hacer y todo eso yo les explico acá rápidamente para que les quede de tarea a ustedes para que les quede súper entonces miren por ejemplo lo que quiero que entendamos acá es que los palitos de las nubes si quiero que vayan en forma de las nubes entonces le van a dar el volumen y el movimiento de esta manera listo en el caso de los arbustos que son los que tenemos acá pues los palitos los vamos a hacer hacia arriba y ojalá con colores diferentes miren que yo tengo un violeta ahí y lo estoy haciendo con color verde para que contraste ¿listo? entonces estas las nubes van en forma de S los de los arbustos van hacia arriba y los de las montañas los vamos a conservar también de la misma manera los vamos a hacer simplemente vamos a poner palitos que van a ir en forma de las montañas ¿listo? entonces bueno ya vamos a ir por acá terminando ustedes les va a quedar de tarea hacer muchos palitos y con mucha calma para que nos quede muy elaborado nuestro cuadro como el que tenemos ahí lo que más nos importaba que hiciéramos acá era que diré la forma le quisiéramos las formas y ya de ahí para allá ustedes lo van a ir decorando como ustedes quieran de los colores que ustedes quieran bueno les voy a mostrar que está terminado por acá para que se hagan una idea díganme si tienen alguna duda con este que yo tengo por acá igual acá mezclé muchos colores colores diferentes entonces bueno no sé cuéntame si tienen alguna duda recuerden que va a quedar guardado acá el capítulo recuerden que lo pueden revivir en cualquier momento yo por acá tengo este cuadro yo lo voy a terminar y lo voy a montar en mis redes para que ustedes vean cómo me quedó pero lo más importante es que aprendamos la técnica que es que hacemos la forma hacemos la forma y le vamos agregando tiritas de diferentes colores ya ustedes definan cómo qué tiritas o qué colores quieren utilizar bueno recuerden compartirnos sus creaciones con el hashtag experiencia de vivienda o experiencia de vivienda en plastilina bueno yo los acompañé hasta este momento espero hayan disfrutado la actividad los espero el próximo miércoles podemos mostrar el próximo cuadro que vamos a hacer creo que los girasoles a las 6 de la tarde hora de colombia acá también por el youtube y también vamos a estar conectados por experiencias de vivienda punto com si se pierden este capítulo por acá tengo por acá tengo los girasoles que es el que vamos a hacer la próxima sesión si pueden ir consiguiendo estos colores para que los tengan a la mano sería genial vayan mirando la referencia original del cuadro es muy importante que lo tengan ustedes presente en la cabeza para que sepan como lo vamos a hacer esto es muy sencillo no necesitamos ser profesionales super espectacular lo importante es que pasemos un gran rato bueno si se perdieron algo de esta charla o de este capítulo lo pueden revivir en experiencias de la vivienda www.experienciasdavivienda.com recuerden agendarse siempre con las otras actividades que tenemos acá en experiencias de la vivienda y si quieren saber sobre el mundo de plastilina o de lo que hacemos nosotros nos pueden seguir en nuestras redes en la casa arroba la casa de la plastilina o yo estoy como arroba cami mojica las dos con K en Instagram bueno les mando un abrazo espero la hayan pasado muy bien recuerden hacer la tarea por favor de terminar un poco acá los tiritas yo sé que es de paciencia pero miren este es producto de que hagamos las cosas muy bien y las hagamos con calma bueno les mando un abrazo cuídense mucho espero verlos el próximo miércoles si no estoy acá por acá va a estar William y bueno nos estamos viendo gracias por compartir este espacio con nosotros y recuerden estar muy pendientes de www.experienciasdehabienda.com mi nombre es Camilo Mojica y los acompañé en esta experiencia de la vivienda con mucha plastilina cuídense mucho y que tengan una excelente noche hasta luego gracias gracias